Recibí las palabras con mucho alivio, con un gran alivio y estoy bien por eso. Yo entré en este caso hace muy poco, como empecé a trabajar en el caso a los principios de agosto, como consultando en el caso, no como el abogado para el señor Tercero. Y cuando revisé las propiedades, el récord y hablé con otro abogado que estaba representándolo, toda la situación me preocupó mucho. Y entonces decidí entrar al caso a ver lo que podía hacer. Y con la ayuda de muchas otras personas en un equipo, al fin tuvimos un poco de éxito. Quiero encontrar un testigo que había testificado en el juicio que dijo que su testimonio era falso. Y nosotros entregamos esa información a los cortes aquí, principalmente al corte de las apelaciones criminales. Y ese corte nos dio otra audiencia en el corte del juicio en Houston, al respecto a ese testimonio falso. Walter, ¿a partir de ahora usted asume la defensa de Bernardo Tercero? Sí, 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 ahora soy su abogado. ¿Qué viene a partir de ahora para Bernardo Tercero en este proceso legal? No entendí. ¿Qué es la próxima, Steve, en este caso? La próxima etapa es que vamos a tener una audiencia en el corte del juicio, el primer corte allá en Houston, donde Bernardo Tercero tenía su primer juicio. Y el corte va a considerar el cambio del testimonio de la persona que ya ha dicho que testificó en una manera falso en el juicio. Y el corte va a decidir, bueno, el corte en Houston va, es un proceso complicado, el corte en Houston va a hacer, hacer, me faltan las palabras. Dígalo en inglés. Que la corte va a considerar el cambio de testimonio como una prueba y va a revisar bien los hechos. Y si consideran, la corte de apelaciones va a tratar de revertir la sentencia. Lo que pasa es que el corte en Houston simplemente va a pasar lo que encuentra sobre los datos, sobre el testimonio al corte en Austin, el corte de apelaciones. Y el corte en Austin, recibiendo la información, va a considerar la información y va a hacer la decisión última sobre si el señor Tercero puede conseguir un nuevo juicio o nuevo juicio respecto al penal de muerte. ¿Cuánto se...? Hay dos resultados posibles buenas. Uno es otro juicio entero. Otra posibilidad es solo un juicio sobre el... ¿Cómo se dice...? El... 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 El castigo. ¿Hay fecha para esta nueva audiencia, señor Walter? ¿Qué? ¿Hay fecha para esta nueva audiencia? No, no. No, no. No, no. No hay fecha. ¿Y todo este proceso cuánto se podría... Se podría extender? No sé. Varios meses. Depende en cuándo podemos encontrar un lugar en el calendario para conseguir una audiencia y, y... Y, y, ya... Depende en varias cosas, pero... Pero, eh... Varios meses, seguramente. Hay otras pruebas que se recabaron en favor de Bernardo Aban III, como que era menor de edad cuando cometió el crimen, y otras dos testigos de apellido Lima que también habrían mentido en este proceso. ¿Eso se va a introducir también en este nuevo caso? No quiero comentar sobre lo que vamos a hacer en este momento. Puedo decir que, aparte de lo que usted mencionó, hubo varios otros problemas con el juicio al principio. Y no hubo buena preparación para la defensa contra la sentencia. Parece que a los momentos finales, antes del juicio, el abogado representando al señor Tercero fue a Nicaragua para conseguir varias personas para testificar el juicio de la familia del señor Tercero y creo unos amigos. Pero fue algo hecho muy tarde en preparación. Entonces, estas personas no fueron bien preparadas para testificar cuando llegaron. Y hubo una falta de mucha preparación en el caso para defender al señor Tercero contra el castigo. Es un problema muy grave en el caso. Pero es una cosa que algunos otros abogados más temprano en el proceso debieron llevar a las cortes y no lo hicieron. Entonces, tenemos un problema ahora presentando esa información a las cortes acá. Señor Walter, usted logró detener el reloj antes de tiempo para la ejecución de Bernardo Tercero. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a la familia de Bernardo, al pueblo de Nicaragua, que estuvo pendiente de este caso y que hoy estuviéramos contando otra historia? ¿Puede repetirlo, por favor? ¿Qué le dice al pueblo de Nicaragua, a la familia de Bernardo? ¿Usted logró detener la ejecución a tiempo? Bueno, realmente, como le dije, entré a esta casa hace unas pocas semanas y no he tenido la oportunidad de conocer a muchas de las personas apoyando al señor Tercero. Y realmente no conozco quiénes son. Y no he tenido la oportunidad de hablar ni con un miembro de la familia de él. Pero quiero decirles que vamos a seguir luchando para su familiar, Bernardo, aquí. Y espero que ellos, no me acuerdo la palabra, pero tienen relief también, que ahora él sigue viviendo aquí en Texas. Muchísimas gracias, señor Walter, por atender nuestra llamada. Muy amable de su parte. De nada. Ok. ¡Gracias!